Buen y más fiable página de monedas, 100% segura y además también con FIFA Points en la descripción Además con mi código 5% más barato y tienen autocomprador, cosa que nada más compréis, pum, os llega directamente chavales Vamos con el vídeo Y bueno chicos, nuevo vídeo y bueno vamos a empezar, no es una nueva serie, la llevo haciendo desde hace mucho Los que primero vengáis a decidirte copias de este o del otro Aunque primero, veo una tontería de decir a alguien que se copia, ya que todo el mundo nos copiaríamos del primero que ha subido un vídeo Y cada uno puede subir lo que quiera, pero si ves que me copió de alguien, ir a mis primeros vídeos será lo primero que yo hacía Cartas de fichajes y cartas de los primeros FIFA antes de subir contenido, es lo que subí desde el 2013 Así que bueno chicos, veo una tontería de decir lo otro Y bueno, antes que nada también recordad que si no estáis suscritos al canal, suscribíos, ya que YouTube hace limpiezas cada poco Y pues a mucha gente no nos notifica, le desuscribe, así que si no estáis suscritos, suscribíos porque va a haber muchísimo contenido de FIFA 18 Y dicho esto, ¿qué tenemos hoy? Pues nuevos transfers ya para FIFA 18 con las cartas Y a ver qué stats tendrían, yo he puesto las que a mí me parece, vosotros en los comentarios podéis decir Pues yo le pondría esto a este o tal, o decirme vosotros ponéis el nombre del jugador y decirme qué estadísticas le pondréis a esa carta Así que bueno, sin más dilación, vamos allá con las cartas y con el vídeo chicos Bueno, estáis viendo ya este fondo y vamos con el primer fichaje confirmado Tenemos a este Ederson, también deciros que en los comentarios decirme si también queréis que haga esto Pero con rumores, con rumores de una posible carta, yo que sé, Cristiano al Manchester, al PSG Ya sabemos que está difícil, yo no creo que se vaya del Real Madrid Pero quién sabe, ¿no? De rumores de fichajes, así que si queréis también de rumores, dejádmelo en los comentarios o decírmelo Bueno, tenemos a Ederson que ha fichado por el Manchester City, uno de los porteros más caros de la historia Su fichaje, unos 40 millones, un pastizal, el ex portero del Benfica Y le he puesto estas estadísticas, creo que pues le van a subir bastante, ya que ha sido caro y que no lo ha hecho nada mal con el Benfica Unos 85 ahí de diving, 90 de reflejo, 65 de velocidad, 80 de posicionamiento Unas estas bastante tochas, bastante chetadas Y un 84 de media que puede estar bastante bien Decidme a vosotros si estáis de acuerdo con esta estadística, ya que el portero lo ha hecho muy bien Y una pasta ha pagado el City por ese nuevo portero, ya que Claudio Bravo no le dio, no rindió como se esperaba en el conjunto blue Bueno, siguiente, tenemos a este que sí, otro que también le he puesto unas buenas estadísticas Ha hecho un temporadón en el Atalanta, ha fichado por el Milan En este caso no sé exactamente cuánto ha sido el coste de su precio Y tenemos a este que sí, con esos 75 de ritmo, le he puesto 75 también de defensa, 79 de físico Está en una carta de plata, tuvo su carta up de oro Y bueno, ese 78 de media, subiendo un poco así las estadísticas Decidme qué os parece, si debería tener más en algunas, menos en otras Y qué os parece este jugador, ya que yo no he visto ni un partido de este hombre Y decirme en los comentarios eso, que si este jugador pues es más defensivo, más ofensivo Un todoterreno, una especie de Seedorf que busca ahí de vuelta el Milan Ya que tiene pues esa pinta y bueno, decirme qué os parece Bueno, siguiente, tenemos a este Musacchio, el ex de Villarreal Un central pues que no destaca por su velocidad ni mucho menos Pero sí que siempre ha estado bien con buena salida de balón, buena defensa, buen físico Vaya por arriba, no es el más alto del mundo Pero no va mal en valores aéreos Y yo creo que este ha sido un muy buen fichaje por parte del Milan Un Milan que se está reforzando muy, pero que muy bien Ese que sí, ese Musacchio, que va a reforzar muy bien esa defensa Esas bajas que han notado este año muchísimo El Milan que van mejorando poquito a poquito Ya saben que, ya sabéis que el Milan pues ha hecho una reconstrucción Y bueno, no se les va, si logran retener a Donnarumma Equipazo que van a conseguir tener para el año que viene Y bueno, vamos a ver otro más, otro del Milan Y tenemos a este Rodríguez Le he puesto, le he incrementado un poquito más el ritmo El tiro ya con 70, ya que es un lateral pues que hace de todo Tira, es un lanzador de faltas genial, o sea, tira muy bien las faltas Tiene pase, tiene defensa físico, o sea, este tío lo tiene todo Lo único que le falla pues que no es el más rápido del mundo Pero defiende muy bien para ser lateral, ataca, o sea, es muy, muy top Y un fichaje impresionante este año para el Milan Que posiblemente este año vayan a vender ya a De Siglio Y que es principal objetivo ya que Dani Alves Lo más seguro que recienda contrato con la Juventus Será el nuevo fichaje De Siglio para la Juve Bueno, vamos con más, no son los honestos Nos quedan tres todavía más Y decirme pues que más fichajes que queréis que haga cartas para FIFA 18 y demás En los comentarios También recordad que quiero que participéis vosotros también bastante con la serie Tenemos a este Andrés Silva Otro más que ha fichado el Milan El Milan se ha sacado toda la cartera ahí para fichar Este se la ha sacado este año en el Oporto Lo ha hecho muy, muy bien este Silva Y bueno, unas estadísticas bastante buenas, ¿no? 82 de media más o menos creo que tendrá Así que les ha salido caro este hombre Pero yo creo que lo va a valer Puede ser un delantero bastante top Y es el que va a hacer que Carlos Baca abandone posiblemente el Milan A no ser de que obten una delantera de dos Y bueno, 81 de ritmo 82 de tiro Buen físico Es un delantero pues, más delantero tanque Como Carlos Baca Pero con más cuerpo Más corpulencia Y algo más rápido Así que veremos que tal rinde la Liga Italiana Donde cuesta más atacar Ya que son los equipos pues, más buenos O sea, mejores defendiendo por así decirlo Siguiente Tenemos a este, uno también de los bombazos del mercado Silva Al Manchester City O sea, la Liga Italiana y la Liga Inglesa Son los que más se han movido de momento En estos fichajes top Estamos trayendo pues de momento fichajes top confirmados Este Silva Que sí que ha sido uno de los jugadores de revelación Este año en el Mónaco Ha hecho una temporada brutal Y le he puesto estas estadísticas Un 83 ahí de ritmo 86 de pase Defensa pues más o menos 88 de dribbling Que creo que es lo que mejor sabe hacer, ¿no? Muy ágil Tiene buena visión de juego Y bueno, un tiro pues que tampoco está mal de 78 Decidme vosotros también Qué stats, qué media le pondréis a este Andrés Silva O sea, perdón, Andrés Silva es el de la izquierda A este Silva Yo le he puesto 86 Decidme vosotros a este Bernardo Silva Qué media le pondréis Y vamos ya con el último Tenemos a Tolisso No el menos importante Yo diría que de los que más No sé Cualquiera de los dos Silva Más este Tolisso Creo que son los más importantes Estos tres últimos que hemos llegado Este Tolisso Lo veo innecesario Para el Bayern de Múnich Ya que es Lo que más tiene destacable El Bayern Es un gran mediocampo Y Alevandowski Que es brutal Pero ojito Con el refuerzo Ve Tolisso Que sí que puede actuar Como mediocampista completo Ya veis las estadísticas Que yo le pondría Todo más de 80 Ya que ha hecho un temporadón Brutal En el Lyon Y creo que sí que merece Tener esas estadísticas Si vosotros queréis que merece Otras diferentes Dejármelo como os digo Por los comentarios Espero que os haya gustado Este tipo de vídeos Si queréis Max Solo quiero que lo apoyéis Si veo que el vídeo está apoyado Pues Os puedo traer un episodio De estos Pues yo que sé Cada dos días O algo así Si veo que tiene bastante apoyo Así que Vosotros decidís Chicos De dejarme en los comentarios Si os gusta este tipo de vídeos Que los traigo siempre Antes de que salgan los nuevos Fifas Y demás Decidme también Que tipo de vídeos Queréis que traiga Si queréis que vuelva a traer Alguna serie Algún otro juego Ya sabéis Fifa Online 3 Que subía antes O demás Si no sabéis lo que es Pues podéis ver los vídeos anteriores Nosotros nos vemos En más vídeos chicos Y Chao